Para nadie ha desconocido que Venezuela está pasando por una crisis económica sin precedente en su historia y seguramente en la historia latinoamericana, con una inflación que supere el 1000% anual tan solo en febrero de este año la inflación fue de un 50,9% en un mes, una aberración Nadie puede desconocer eso, creo que todas las personas, todos nosotros sabemos lo que ha significado para el ciudadano venezolano soportar esta inflación, la pérdida de su poder adquisitivo Tanto es así que el mes pasado se anunció en Venezuela que se estaba imprimiendo un billete que era de un millón de bolívares y ese millón de bolívares equivalía en pesos chilenos a 370 pesos Eso habla de la debacle económica que está viviendo Venezuela Pues bien, ha aparecido una noticia el día de hoy a nivel internacional que el gobierno de Venezuela, o sea el señor Nicolás Maduro ha dado la orden a todas sus economistas, obviamente de dudosa calidad pero les dio la orden de que prepararan todo, hicieran todo lo que estuviera a su alcance para poder proceder a una dolarización de la economía venezolana Sí amigos, lo escucharon bien, dolarización de la economía venezolana Esto es un chiste Porque hasta hace poco, ¿no es cierto? Nicolás Maduro y de hecho Chávez partió con eso prohibieron el dólar en Venezuela De hecho se habían prohibido las tarjetas de crédito con cupos en dólares Y hoy día el dólar lo presentan como la moneda salvadora de la economía venezolana Miren la ironía Venezuela va a adoptar la moneda del imperio capitalista yanqui asesino heteropatriarcal ¿Se dan cuenta amigos? El pez muere por la boca Y Maduro va a morir pronto Yo creo que su vida como político está llegando a su fin Les hablan de Jadel, del canal de YouTube Mayoría Silenciada Si les gusta este video denle like, compártanlo con sus amigos, con sus conocidos Y suscríbanse a nuestro canal, los invito Que estén súper, súper bien Y arriba hermanos venezolanos